Bueno amigos, el día de hoy vamos a hacer un labor social a una personita que la haremos muy feliz. Ok, síganos. Hola amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿De dónde nos visitas? No sé. ¿De dónde eres? Soy de Chico. Hola. ¿Cómo te llamas? Estrella. Ay, mucho gusto Estrella. Muy bonito nombre. ¿Veniste a la feria a vender dulces? Sí. Ah, muy bien. ¿Cuánto me tardas más o menos vendiendo? ¿En terminarlos? Pues casi toda una feria completa. ¿Casi cuánto, perdón? Una feria completa. ¿Y si está difícil para venderlos? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno amiga, te tenemos una sorpresa. ¿Cuánto cuesta tu puesto? Mil pesos. ¿Como mil pesos? Ah, ok. Pues, ¿qué crees? Te los vamos a dar, ¿va? Te vamos a comprar todos los dulces. ¿Qué te parece? Sí. ¿Sí? ¿Sí, va? Ok. Te damos mil cuantos puestecitos. Los dulces te los vamos a dejar para que sigas vendiendo mañana o cualquier otro día. Así es amiga, te vamos a regalar los dulces y los mil pesos van a ser para ti, ¿va? Así que estos te los guardas para que los sigas vendiendo otro día o así. Ahorita por lo menos disfruta de la feria, te vas a subir a los juegos, vas a cenar y así. Ahí manda un saludo. Manda un saludo para el canal de Orgullo Guerrerense. Y bueno, ahorita, ¿a qué te vas a ir a subir? ¿A qué juegos vas a ir? Al trampolín. ¿Al trampolín? Ah, muy bien. ¿A el trampolín? Sí. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Qué haces? ¿Juegas futbol? ¿Qué haces? A diario. ¿Estudia? A veces, pues, pinto, estudio yo solita. ¿Pinta? Sí. Ah, ¿qué grado vas? ¿Primaria? Voy en tercero. Ah, muy bien, qué padre. ¿Y qué días tienes clase? Los lunes a viernes, ¿verdad? No. ¿Sí? ¿En qué escuela estudias? En la justicia de la Mirano. Ah, mira, qué padre. Qué bueno, qué bueno. ¿Y te viniste hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Y aquí pasan la noche o no se van? No, 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 no. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal te parece la feria? Bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿No te pones a ver el boli o el fútbol ahorita que están jugando? No, tienes que trabajar. Ah, tienes que trabajar. Bueno, pues, por el día de hoy, tú descansas, ¿eh? Para que te vayas a subir a los juegos ahorita con los mil pesos que te dimos, ¿va? Para que vayas a comprarte dulces o lo que tú quieras, ir a cenar y así. Te alcanza con muchas cositas ahorita. Bueno, amiga, nos vemos. Te cuidas mucho, ¿eh? Pórtate bien y, pues, échale ganas a la escuela, ¿va? Para que un día seas toda una licenciada. Y, pues, suerte en tu venta mañana o cualquier otro día. Bueno, te cuidas. Despídete, dormido, agradezco. Bueno, mi gente, como ven, hoy ya pudimos ayudar a una nena que se encontraba vendiendo dulces y así. Y, pues, queremos seguir haciendo esas buenas causas para todos los niños y para personas que veamos en esa, pues, en esa situación en lugar de, pues, disfrutar la fiesta. Ayúdenos a compartir el video, apóyennos para así mismo apoyar a las demás personas y poner un granito de arena. Así es, amigo. Lo único que les pedimos es de que sigan la página de Orgullo Ganarense, que sigan viendo los videos y que los compartan para que las mismas bendiciones que nos lleguen a nosotros, nosotros podérselas brindar a alguien más. Muchas gracias. Hasta luego.